Milley no sabe en lo que se mete. Desde su campaña, el peluca siempre fue muy hostil con China, pero apenas entró al poder, reculó un poco y ahora, tontamente, vuelve a ir con todo contra el dragón, sin saber el enemigo que tiene enfrente. ¿Qué es lo que dijo esta vez? Quizá respondiendo a las presiones de los intereses que lo apoyan, Milley, en una entrevista a un medio estadounidense, aseguró que no será aliado de China porque son comunistas y que, si bien puede haber tratos comerciales con privados, él, en tanto gobierno, será siempre enemigo jurado de Xi y de todo el BRICS. Todo esto, mientras continúa promoviendo su errático plan de dolarización. Ay, peluca, ¿qué hiciste? Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande Milley hace enojar a Xi Jinping. Sin importar nada más que quedar bien con Washington. En una entrevista, el nuevo presidente argentino terminó por dejar claro cuál será su postura con el dragón, enemigo acérrimo. Por supuesto, quien se la lleva peor en este tipo de relación es siempre el país más débil económica y políticamente, y queda claro que en este caso lo es Argentina. Pero Milley, confiando quizás en sus planes o en estar arropado por Washington, no duda. Por ello, ha rechazado la oferta de formar parte de BRICS, que su antecesor, Alberto Fernández, había tentativamente aceptado. Y no solo eso. En una entrevista a The Wall Street Journal, poderoso diario estadounidense, fue con todo contra Xi. Yo no voy a estar aliado con los comunistas. Es cierto que rechazamos ser parte del BRICS. Sostuvo en un evidente intento por estar bien con Estados Unidos, pero específicamente con Wall Street, de cuyas arcas parece que quiere depender exclusivamente. Porque lo cierto que, pese a que estos ataques a China no son nuevos y vienen desde su campaña, y desde que aparecía en programas de televisión haciéndolas de polemista neoliberal, últimamente había reculado. No había descartado acuerdos con Pekín, pues destacaba su poderío económico. Bueno, parece que a Biden esto no le gustó y le ha dado oportunidad de resarcirse en esta estratégica entrevista. Es cierto que no consideró que China sea nuestro socio estratégico, aclaró. Pero a la vez, también como buen neoliberal, dijo lo siguiente. Pero hay que separar la cuestión geopolítica de nuestra cuestión comercial. Siempre hemos sostenido que la cuestión comercial no tendría por qué ser afectada, porque básicamente es una decisión de los privados. Es decir, Milley no quiere ser visto como aliado de China, pero sí quiere beneficiarse de negocios con ellos. Porque claro, en su visión libertaria, la economía la manejan los privados. Como si fuera así de fácil. Además, China tiene otro tipo de gobierno, uno fuerte e integrado, y no va a hacer negocios con empresas de un país cuyo presidente lo rechaza y lo insulta. Ahí es donde, sin duda, Xi los sacará de la alfombra, como se dice. Si algo ha estado manteniendo a Argentina a flote en los últimos años, son los negocios con China. Y si esto se va, la situación se tornará más precaria de lo que está. Y todo por estar bien con los grandes intereses neoliberales. En esa línea, la entrevista también le sirvió a Milley para insistir con su plan de dolarización, del que no había vuelto a hablar últimamente por todo lo que ha pasado con la ley Omnibus, que en tiempo récord ha sido un rotundo fracaso. En lo que se puede leer como un rendimiento de cuentas, Milley explicó su plan al medio estadounidense. Nosotros en el último mes compramos 5 mil millones de dólares y la base monetaria es de cerca de casi 8 mil millones de dólares, adelantó. Con ello, si nosotros termináramos de limpiar todos los pasivos remunerados del Banco Central, estaríamos en condiciones de dolarizar por muy poco dinero, declaró, dejando en claro que el proyecto sigue en pie. Luego, explicó que no asegura que los argentinos usen exclusivamente el dólar y volvió a hacerse ver como el gran defensor de la libertad económica. Siempre hemos hablado de una libre competencia de monedas de lo que elijan los argentinos. Es probable que en un momento inicial elijan el dólar, dijo. Y la entrevista no fue solo lavarse la cara ante Washington, también ante su gran aliado europeo, Londres. Así es, uno de los grandes abusadores de Argentina es alabado por el peluca, que no parece entender de quién es presidente. Milley explicó que lo que él llama, banalizándolo, el asunto de las Islas Malvinas, no imposibilita mantener un conjunto de relaciones comerciales adultas con el Reino Unido. ¿Y qué significa eso realmente? Porque, otra vez, parece que Milley olvida cuál es la posición de Argentina. Evidentemente, Londres tiene una mayor solidez económica y cualquier relación adulta no será realmente horizontal. ¿Está diciendo que Argentina será controlada desde las oficinas de ZUNAC y Biden? Prácticamente, hemos decidido tener una relación adulta en la cual, justamente, participar y trabajar de manera conjunta en la agenda internacional y empezar a tener una charla sobre nuestra diferencia territorial expuso. Nuestra diferencia territorial. ¿Se trata de una diferencia o de un abuso por parte de Londres? Aquí, Milley parece que no quiere enojar a su padre o algo así. Lo único que le importa es el negocio, que no favorecerá a ningún argentino. En este poco tiempo en el poder, Milley ha demostrado que era lo que todos temían, un neoliberal desatado que solo le interesa el crecimiento económico de unos pocos y que no tiene reparo en vender el alma de su país. Esto, aunque en el camino, haga enojar a quienes podrían haber sido valiosos aliados como China. Es decir, no solo enoja a su pueblo, sino a uno de los países más poderosos del mundo. Su fracaso parece estar escrito. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchis Kappa, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar Voz de la Patria Grande